Aquí le va todita a las magues Si por este barrio vive la muchacha más bonita La de los ojos chinitos y nariz afiladita Si por esta calle vive y se llama Margarita Margarita, Margarita, inocente florecita Yo quisiera preguntarte cuando te miro solita Si te puedo contemplar mi pequeña muchachita Música Si yo fuera jardinero de las flores más bonitas Cortaría para mi gusto una linda Margarita Pa' ponerle en un florero que adornara mi casita Margarita, Margarita, correspondele a mi amor Que no ves que ya no puedo contener esta pasión Cada vez que yo te miro se me alegra el corazón Y todo lo demás Música Música Música